Teorema de tales o cuales. Si tú coges y pones dos rectas que se cortan en un punto y luego las cortas por dos rectas paralelas se cumple lo siguiente A A' B B' C C' ¿Ok? Pues A' partido A igual a B' partido B igual a C' partido C ¿Correcto? Es el teorema de tales ¿Aplicación? Pues si yo tengo esto Si yo sé que este trozo mide yo que sé, 3 este 4 y este 6 con que yo mida este que mide por ejemplo 7 yo sé lo que van a medir los otros dos ¿Vale? Pues esto sería A A' B puedo sacar B' y esto sería C puedo sacar C' entonces yo puedo decir A' partido A 7 tercios igual a B' que no sé lo que vale partido B 4 pues sería 28 partido 3 y luego A' partido A 7 tercios igual a C' partido C que es 6 42 partido 3 14 ¿Vale? eso es el teorema de tales ¿Qué dificultad tiene esto? Dime tú favoritos dime tú te voy a hacer un par de aplicaciones típicas del teorema de tales el problema ¿Vale? Básicamente los que tú tienes ahí te dan uno o sea te dan dos a ver te dan ¿Qué te dan? te dan tres y te dan uno de los grandes y te piden los otros dos con variaciones a lo mejor te dan el grande y no te dan el chico o te dan los grandes y no te dan los chico pero con variaciones es esto y tienes que hacer esto y ahora irás viendo cada uno si tienes alguna duda pues me va preguntando es esto aplicaciones del teorema de tales pues está el problema del árbol ¿Vale? tienes aquí un árbol estás en un río y tú mides por ejemplo ¿Tú cuánto mides? ¿1,80? ¿1,70? ¿1,70? ¿1,70? ¿Qué mide más tú? ¿Tumbado de pie? Yo mido más tumbado que de pie Ya vamos a suponer que esto mide 3 metros Pues si yo sé que esto mide yo que sé 12 metros sé cuánto mide el árbol ¿Por qué? Porque estos dos triángulos son semejantes este ángulo es igual que este ¿Vale? Como no son rectángulos este también tiene que ser igual que este Entonces yo digo H Pues H es a 1,70 12 por 1,70 partido 3 Como 12 es a 3 Ahí está Entonces el árbol por ejemplo es 6,2 por poner algo Otra aplicación típica del teorema de Tales ¿Borra? Una muy típica que la gente pues te van a equivocar con ella es lo mismo más o menos pero es que tú te pones aquí tú te pones a mirar por una reja ¿Vale? que hay aquí y te ponen aquí un edificio y te dicen Tranquillo que la reja con este ángulo se ve que mide tú mides 1,70 y la reja mide 3 metros y tú te has alejado de la reja 4 metros y de aquí a aquí hay 20 metros ¿Cuánto mide el edificio? de alto y aquí lo único que cambia un poco para liarte es esto que tú miras desde aquí entonces tú en vez de hacer esto que no es un triángulo tienes que coger este y este grande ¿Vale? Entonces cuando calculas la altura ¿Ese da igual, no? Sí No, no da igual porque este trozo va a medir 3 menos 1,70 que es 1,30 ¿Vale? Entonces yo puedo decir cogiendo 1,30 y que esto mide 4 también 4 metros 20 metros puedo decir que yo es que ya voy a lo que sea H partido 20 es igual a 1,30 partido 4 y da 6,5 échale un vistazo a lo ejercicio que te digo cada uno tiene su cosita